En el amplio panorama del deporte argentino, un futbolista genuino fue acrecentando su fama. Diego Maradona se llama a este muchacho sin par, a quien vamos a homenajear con el ritmo de corrientes, pues aquí está mi presente, al campeón 86. ¿Por qué no quiso la suerte? ¿Por qué no quiso el destino? Un hijo de correntino, hoy se ha vuelto a destacar, un turno muy popular, nuevamente consagrado. Junto a otros ha logrado, de ser el gran triunfo mundial. Diego, Diego Maradona, a quien todos llaman rey, y con notas de acordeón, le dedico un curajé. Diego, Diego Maradona, a quien todos llaman rey, permitime pues amigo, este macho sapucay. Parado, julio de mi patria, parado, hombro de Argentina, otro laurel para esquina, y a los suyos por y por. Diego, Diego Maradona, a quien todos llaman rey, y con notas de acordeón, le dedico un curajé. Diego, Diego Maradona, a quien todos llaman rey, permitime pues amigo, este macho sapucay. Diego, Diego Maradona, a quien todos llaman rey, Utilizante, y con notas de acordeón, le dedico un curajé. Por campeonía argentino, él es el mejor del mundo y de sangre correntina Dale Diego, dale Diego, a vos te estamos esperando Para gritar todos juntos, viva Armando, viva Armando Dale Diego, dale Diego, a vos te estamos esperando Para gritar todos juntos, viva Armando, viva Armando Oh Diego Armando Maradona, vos sos el mejor del mundo Un ídolo nacional y por ser bien argentino, hoy te quiero saludar Nosotros los argentinos no te podemos olvidar No brindaste alegría y muchas ganas de gritar Nosotros los argentinos no te podemos olvidar No brindaste alegría y muchas ganas de gritar Dale Diego, dale Diego, a vos te estamos esperando Para gritar todos juntos, viva Armando, viva Armando Dale Diego, dale Diego, a vos te estamos esperando Para gritar todos juntos, viva Armando, viva Armando Chalina Adama y Claudia, te desea lo mejor Porque sos un compañero y le das el corazón Chalina Adama y Claudia, chalina Adama y Claudia, te desea lo mejor Porque sos un compañero y le das el corazón Dale Diego, dale Diego, a vos te estamos esperando Para gritar todos juntos, viva Armando, viva Armando Dale Diego, dale Diego, a vos te estamos esperando Para gritar todos juntos, viva Armando Maradona, viva Armando Maradona Viva Armando Maradona Viva Armando Maradona Viva Armando Maradona El mejor jugador de fútbol del mundo